Ciudad de México, El Universal. Dos hombres fueron asesinados en calles de la Colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc. Uno de los presuntos atacantes fue capturado tras ser detectado por las cámaras de seguridad. Ayer domingo, alrededor de las 1.20 horas, las víctimas estaban conviviendo en la esquina de Manuel de la Peña y Manuel Doblado cuando se originó una riña en donde terminaron defendiéndose con armas de fuego. Según las declaraciones de algunos testigos, hubo una breve discusión que terminó cuando el sospechoso mostró el arma que llevaba fajada en la cintura y sin previo aviso les disparó a sus rivales a corta distancia. Dos de ellos les dio en el cráneo, mientras que un tercer hombre de 44 años resultó lesionado y fue trasladado al hospital Gregorio Salas. Tras dos disparos, el agresor escapó corriendo sobre la calle 5 de mayo. Las personas que estaban en la calle pidieron ayuda de policías y de una ambulancia. Los operadores de las cámaras de seguridad de la ciudad realizaron un cerco virtual y detectaron que el sospechoso se detuvo unas calles adelante. El presunto responsable fue detenido poco después. Llevaba consigo un arma de fuego con cuatro casquillos y dos cartuchos útiles. Testigos lo identificaron como el hombre que disparó, por lo que mientras él era llevado ante el Ministerio Público en la Coordinación Cuauhtémoc 4, la policía estableció un cordón de seguridad alrededor de la escena del crimen. Las víctimas fueron identificadas por vecinos y familiares como Aarón Navarro Martínez, de 42 años, y Juan Alexis Molina Kauich, de 28. Ambos cuerpos quedaron entre los puestos ambulantes. ¡Suscríbete al canal!